Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Persifery y ando con... El Ani Baby Vamos a ver, sonora de Cris y Mejota No ando weam, yo Hey, esto es el video oficial, así que vamos a darle video oficial A la canción de arranque ese chel, como que así con una playita así El, una de esas No ando weando, te gusta que están derrubando Que me hace la difícil, sabiendo que yo estoy generando Baby está buscando que yo te ponga a ilotear Vámosle con ganas, que hoy quiero venirme de tu cama Baby está buscando que yo te ponga a ilotear Este tema es espejoso Sí, este tema es muy bueno Creo que la palabra como no es usual No ando weando O sea, claro, no la he escuchado tanto en realidad Creo que no está tan bueno, o sea, lo hace más novedoso aún Sí No, pero igual las melodías siento que están como que escuchonas Escuchis pues y entonces O sea, no sé Sí, está bonito Voy a usar el set que han armado para acá Sí Es como que es una vaina romana, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, algo así se ve ¡Vamos acá! ¡Chau! Toda la hora ponte bellaca, que yo quiero verte sin nada Ella está siempre atenta para jugar, no le bajas Baby está buscando que yo te ponga a ilotear Amorle con ganas Y hoy quiero venirme a tu cama Hoy quiero venirme dentro de ti Te voy a poseer, ponte encima de mí Como un diablo, mi alma te la di Que me toca bronza Escucha, suena clarito El demo suena limpiecito Me gusta como suena su batería Y a nivel alto Me gusta esa mezcla, estaba chévere Contigo me comporto Tu mente la transporto Las jeepetías son largas y también corto Para lo que tú me digas porto Lamento mientras este tema porto No, 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 no Baby está buscando que yo te ponga a ilotear ¿Es bueno el te voy a esperar solo? Sí, es bueno Esto no sé si fue el single, pero es uno de los que más me gustó también De los que sacó él Ah, bueno, es que de los que sacó solo, ¿no? Porque bueno, tiene timones ahí en su disco Amorle con ganas Que de quiero venirme a tu cama Baby está buscando que yo te ponga a ilotear Amorle con ganas Que de hoy quiero venirme a tu cama Amorle con ganas Es más que buena Con la melias Bailando Bailando Es buena En realidad a mí también estuvo chero Me gustó la locación que armaron O sea, como que sí Otra esencia o diferente O sea, como que no más de lo mismo Algo diferente tratando de hacer Y eso estuvo bueno El tema me gusta No, no, bueno Siento que como les voy a decir La palabra es novedosa O sea, no está muy monosiente Entonces lo hace Y aparte que la melodía con eso Perfecto A mí me gustó Bueno Estuvo bueno ¡Gracias!